¡Mucho! ¡Venganse, Andrés! ¡Roberta! Soy el único que no tuvo semblanza. Pues la verdad es que ha sido un día increíble para todos en Fundación Telmex. La verdad es que sí nos cuesta trabajo hacer este evento, sí le echamos un chorro de ganas varios días, pero verlos así de verdad vale la pena. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un aplauso para ustedes. Hoy... Párense para la selfie. ¡Buenísima! Bueno, pues... Hoy hemos, creo que aprendido muchísimas cosas. Hemos escuchado a grandes personalidades diciéndonos qué rumbo o cómo tomar el rumbo en nuestras vidas. Hemos escuchado, Michael, que hay que nadar de crawl. Hay que nadar de crawl para ver y tener fijo nuestro objetivo. Hay que nadar de dorso para ver hacia el cielo y fijar nuestra meta muy alto. Hay que nadar de pecho y hacerlo todo con el corazón. Y hay que nadar, ¿por qué no? Hay que nadar de mariposa y volar por este mundo y ser muy felices. ¡Qué rollos me saco a veces, verdad! Y, Michael, de verdad te agradecemos mucho. ¿Sabes que estamos tan cañones los dos que es energía? ¡No manches! Es más, tengo un reto para ti, Michael. Yo soy un gran nadador, gran nadador. Y tú creo que eres bueno también, ahí más o menos. Y lo que vamos a hacer, tú y yo, es nadar todo el Auditorio Nacional, ida y vuelta, los tres pisos y de regreso. Y el que gane, se gana una medalla. Yo también, que ahí tú tendrás muchas medallas, pero yo no tengo ni una, carnal. Así es que tengo unos amigos, no te asustes, Michael, tengo unos amigos que nos van a ayudar a hacer esto. No. Este soy yo. El guapo soy yo. No sé si se dieron cuenta, pero yo he hecho un poco más de ejercicio que feo. Sí, yo me veo gato. Yo me veo gato. Yo me veo gato. Yo soy peor que tú. Vea eso. Bueno, lo que vamos a hacer, fíjense lo que vamos a hacer, ¿ok? Michael y yo vamos a aventar este muñeco y se va a ir nadando con sus brazos por todo el Auditorio Nacional. El, ¿cómo te llamas el de la última fila? Bueno, el de la última fila va a tener que correr, digo, rapidísimo, al piso de arriba, ¿ok? Y a la primera fila del piso de arriba van a hacer lo mismo, van a ir nadando Arturo y Michael. ¿Cómo quieres que estos chicos se llamen? El nombre. ¿Michael? Sí, es mi nombre. Este es Arthur. Ok, Michael y Arthur, vamos a nadar todo lo que pasa, ¿ok? Y entonces, el de hasta atrás lo sube, echó la raya, encuentra las escaleras, lo sube, pasa hasta arriba, baja, regresa, nos los da y el que gane, se gane la medalla. Así es que, ¿estás listo, Michael? Espérame, 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 Arturo, espérame, es lo más cerca que voy a estar de competir en unos olímpicos de juez, güey, o sea, lo voy a echar aquí. Y como, y como Michael, como que no le echó ondita, se va a llamar Miguel, ¿ok? Miguel Phelps. Y Arthur Arias. Está bien, no, pero está bien, no. On your marks. Lo otro que dice ya no nos lo sabemos. Y dice, espérense, espérense. Get set. ¡Ah! ¡Ah! ¡That was not full! ¡Arturo! 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 ¡Arturo se acerca! ¡Arturo lo remasa! ¡Caballo que alcanza! Ahí va Fels, ahí va Fels ante todo el público. ¡Vamos, Fels! ¡Tú puedes! ¡Córrale, córrale! ¡De la última fila! ¡Córrale para arriba, para arriba, para arriba! ¡Córrale, Miguel! ¡Go, Miguel! Tienen que correrle, muchachos. A ver si toman el desayuno, por favor. ¡Vamos, vamos! ¿Quién llegará primero? ¿Quién llegará primero? ¡Córrale! ¡Se me hace que se fueron a beber Arturo, los de los muñecos! ¿Quién les ha ido de ahí afuera? Porque me parece que no encuentran las escaleras. ¡Michael, Arturo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Llega Miguel! ¡Vamos! ¡Fels! ¡Ahí va Fels! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Vamos! ¡Ya llegó el tercer piso, Miguel! ¡Hasta arriba! ¡Ya le regreso! ¡Y ahora para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Déjalo! ¡Éntraba! ¡Para abajo! ¡Ya ahí viene Miguel! ¡Aviérselo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ahí sigue, ahí sigue! ¡Déjalo! ¡Aviérselo! ¡Aviérselo! ¡Aviérselo, Miguel! ¡Ya! ¡Eso es tanto! ¡Aviérselo! ¡Vamos! ¡Aviérselo, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene Fels! ¡Los últimos diez metros en la duerca! ¡Del auditorio emocional! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya Miguel! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso nos va! ¡Medalla! ¡Una vela más! ¡A la colección de Marco Kraut! ¡Bravo! ¡Oh, my God! ¡Good job! ¡No, no manches! ¡Lo dejaron sin traje de baño, Arthur! ¡Me cansé! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡No, estoy bien! ¡Gracias, Michael!